¡Es de los pocos que sí! ¡Cuidado, cuidado ahora! ¡Ahora me cuentan, Evangelina! ¡Ahí está el tiro! ¡Un gol! ¡Diana Evangelista apareció! ¡Apareció por el centro! ¡Penetró a toda la saga! ¡Del cuadro rojiblanco! ¡Y a la salida de Andrea Rivera! ¡Tiró cruzado! ¡Ya se fueron adelante! ¡La rayada es uno por cero! ¡Gran jugada del equipo de Monterrey! ¡Además por el centro! ¡Ya lo habíamos mencionado! ¡Y en esta segunda mitad! ¡La verdad es que el peligro del equipo de Monterrey y las llegadas estaban por el lado izquierdo! ¡Ahí nace la jugada! ¡Y viene este balón filtrado muy bien! ¡Le gana la espalda a la jugadora! ¡A la defensa de los centellas! Y bueno, pues prácticamente era un mano a mano con el centro, con todas las ventajas ¡Nada pudo hacer Rivera! Total de achicar y Evangelista solamente tuvo que levantar la cara fijarse por dónde definir y así lo hizo ¡Uno por cero! ¡Ahora sí el equipo de Monterrey! ¡Tanto va el cántaro al lado! ¡Saca, saca, saca! ¡Esto fue por... ¡Uy, el remate! ¡Gol! ¡Apareció Monsiváez! ¡Gol! ¡Llegó el gol! ¡Entró el gol! ¡Llegó la anotación! ¡Apareció! ¡Saltó de la banca prácticamente! ¡Mónica de Ciremon Siváez! ¡Y Rayadas ya lo gana dos por cero! No quiero decir, se los dije, pero... Pero por ahí va. Entró una gran jugadora al terreno del juego y lo digo por sus números y porque su calidad la ha mostrado incluso justamente también llama la atención que ella no haya sido convocada porque previamente ya tuvo algunas concentraciones con la selección femenina. Muy bien.